Además de eso, el ex presidente Alberto Fujimori va a abordar esta camioneta a ploma. Se sabe que podría dirigirse a la casa de su hija Keiko, que se encuentra ubicada en el distrito de San Borja. Quien maneja la camioneta es la esposa de Kenji Fujimori. Además, ahí también están presentes la congresista Rosángela Barbarán, Luis Galarrete, el secretario general de Fuerza Popular. Bueno, ahí tenemos ya, él ha ingresado a este vehículo, termina de darse unos abrazos, a manera de celebración su abogado, Elio Riera. Vemos a Kenji Fujimori, la verdad es que él va en el asiento posterior, flanqueado precisamente por sus dos hijos, quienes llegaron más temprano hasta el penal de Barbadillo. Keiko Fujimori en la víspera había señalado de que luego de que se conociera esta resolución del Tribunal Constitucional, surgieron algunos retrasos, sobre todo el día de ayer, por unos trámites básicamente burocráticos. El día de hoy son las 6.27 de la tarde y tenemos estas imágenes de Alberto Fujimori. Y nuevamente, en libertad, reiteramos, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su liberación. Recordemos que Alberto Fujimori estuvo en este penal la última vez, fue desde el 2018. Ha sido un tramo bastante aparatoso, por así llamarlo, con relación al indulto humanitario a Alberto Fujimori. Recordemos que él inicialmente fue puesto en prisión el año 2007. La condena fue a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, los secuestros también del periodista Gustavo Borritti, Samuel Dyer. Él, a la fecha, no ha estado 16 años en la cárcel. Han sido varios los intentos por ponerlo en libertad, básicamente por su estado de salud. Efectivamente, esta tarde la Procuraduría Pública en Delitos de Corrupción ha señalado que, a pesar de que Alberto Fujimori está saliendo ya en libertad, deberá pagar la deuda de 57 millones de soles por los casos que tú ya lo has señalado, Albina, que son de La Cantuta y Barrios Altos, y también por los casos de secuestro del periodista Gustavo Borritti y del empresario Samuel Dyer. Tenemos estas imágenes del Drone de América Televisión, son las 6 y 29. Alberto Fujimori ya fue puesto en libertad y se dispone a abandonar el penal de Barbadillo. Se ha redoblado la seguridad desde el día de ayer en que se conociera esta noticia. Hay varios de sus simpatizantes que lo aguardan en los exteriores de este recinto de la Diroes, en donde ha cumplido, reiteramos, prisión en estos años, sobre todo desde el 2018, en que fue recapturado. Recorremos que esta historia de indulto a Alberto Fujimori empieza en el 2017, cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorga al indulto humanitario una decisión cuestionada y que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque buscaban su anulación. Hay el pronunciamiento de la Corte Interamericana en el año siguiente, el 2018, que pide la revisión de la legalidad de este indulto. Alberto Fujimori en ese momento estuvo 10 meses en libertad y fue nuevamente recapturado por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que anuló el indulto humanitario. Efectivamente, de ese momento hasta hace un poco menos de una semana, el Tribunal Constitucional finalmente envió el pedido para que Alberto Fujimori pueda abandonar el penal, pero tenía que ser decisión de un juez de ICA. Esta decisión ha sorprendido, la verdad, a varios, porque reiteramos, han sido varios los intentos. Luego de que se anulara el indulto humanitario, esto ha pasado por una sala especial de la Corte Suprema, esto también ha sido visto hace algunos días por un juez de ICA que devuelve el caso al Tribunal Constitucional. Vamos a seguir hablando de esto, Hunter, pero tenemos que irnos con las imágenes en vivo. Eder Hernández nos da información desde las afueras del penal de la rodilla. Adelante, Eder. Hola, Hunter, ¿qué tal? Alvina, momento histórico. Nuevamente se escribe otra página histórica en nuestro país en estos momentos y con un impresionante cordón de seguridad y un impresionante también número de periodistas está saliendo en este vehículo de propiedad de los Fujimori el expresidente de la República, Alberto Fujimori, junto a sus hijos y a su nuera. Hay una gran cantidad de personas aquí, entre los seguidores y periodistas, pero ya podemos confirmar, afirmar y decirlo que Alberto Fujimori ya está en libertad, ya está en la calle rumbo a la casa de Keiko Fujimori. Estamos en una transmisión extraordinaria para América Televisión con la salida del penal Barbadillo de Alberto Fujimori y tras 15 años recluido y un intervalo de 10 meses en el 2018, luego de 6 años y de tantas idas y vueltas, nuevamente y tras un fallo del Tribunal Constitucional, Alberto Fujimori ha recuperado su libertad en estos momentos. Se está dirigiendo con muchos problemas y con un gran control policial. Hay policías por todos lados acordonando la zona. Ahora se está dirigiendo a la casa de Keiko Fujimori, compañeros. Muy bien, Eder, estamos viendo estas imágenes del dron de América Noticias. Estamos en transmisión conjunta, América Noticias y Canal N. Estamos observando... Sí, adelante, adelante. Te escuchamos, Eder. Sí, y se va acompañado también de una portátil aquí que ha salido del penal Barbadillo. Están grabando detrás del carro de Fujimori algunas personas la salida. Miren la cantidad de periodistas y también de personal de UCE de la Policía Nacional que a plazo de procesión están ayudando en todo caso con la salida de Alberto Fujimori. En un momento seguro ya tomará mayor velocidad el auto que pertenecía a Susana Iguchi y que está siendo manejado por la esposa de Kenji Fujimori. Vamos a acercarnos entonces, señal en directo para América Televisión. Sí, estamos con sus imágenes. Podemos ver que Alberto Fujimori está en el medio, al costado de Kenji. Kenji le pone la cabeza en el hombro, está saludando. Alberto Fujimori, lo podemos ver que está con una mascarilla. Tenemos a Eder, también a la congresista Rosángela Barbarán. Está Keiko, la vemos a Keiko al costado. Los hermanos están al costado de Alberto Fujimori. Compañeros, en la parte de atrás de esta camioneta de la familia de los Fujimori. Hoy hemos visto gestos de amor de ahí, de su hijo, de Kenji. Sigue recostado con la cabeza en el hombro. Y este auto está avanzando a paso de procesión. Hay dos personas adelante. Una mujer está conduciendo el vehículo que es la esposa de Kenji Fujimori. Hay una gran cantidad impresionante de esta salida del expresidente de la república, que cumplía una condena de 25 años por las masacres de la Cantuta y Barrio Salto. Nosotros estamos en una ubicación donde podemos apreciar todavía a la familia Fujimori por la parte de atrás. Bueno, bastante complicada la salida. Kenji sigue recostando... Yo te puedo contar lo que veo. Kenji sigue recostando su cabeza en el hombro del expresidente de la república. Quien está con una mascarilla. No se ha movido Kenji para nada. Está con la cabeza en el hombro del expresidente en todo momento, ¿no? Ha habido un momento en que lo ha acariciado, lo ha abrazado. La que no hace ningún tipo de movimiento y se nota más conservadora en este momento especial para ellos es Keiko, que está a su costado izquierdo. Kenji está a su costado derecho, siguiendo, ¿no? Con esta escena tierna del padre e hijo. Y como verán, Aldina Gunter, televidentes de América Televisión, en esta edición extraordinaria, el auto no puede avanzar. Ya se quedó atascado ante la gran cantidad de personas, seguidores y también de prensa y policías, compañeros. El problema es que estas calles son muy estrechas. Para que tengan una idea, el penal de Barradillo está dentro de las instalaciones de la INOES y esto está en una zona residencial, en la zona de Ate. Las calles son muy angostas y están prácticamente dentro de un barrio y es por eso que los vehículos no se han cerrado la pista al tráfico. Pero además por la hora... Y la hora punta. Es hora punta donde hay tráfico y a eso se le suma la cantidad de simpatizantes que hay en el lugar. Hasta noche se mencionaba a Gunter que Alberto Futimori, tras conocerse esta noticia de su liberación, había sido una descompensación. Había el día de hoy una incertidumbre con relación a si él iba luego de abandonar el penal de Barradillo iba a trasladarse a la casa de Keiko Futimori en San Borja o hasta la clínica, ¿no? Debido a esta descompensación en la noche previa. Efectivamente. Además, podemos observar ahí que el lento avance se debe también a que no se han cerrado las calles al tránsito vehicular, digamos, en prevención de esta salida. Y hay una atolladora, obviamente, se ha atollado esta zona, pero ya poco a poco se está liberando cuando ingresan ya a unas avenidas un poco más anchas. Este es el paso accidentado. Habrá que ver si hay un plan de desvíos o no. Por lo pronto, y de acuerdo al dron que tenemos en el lugar, es la pantalla derecha de su monitor, no es solo el vehículo donde va Alberto Futimori con sus hijos. Digamos que estamos hablando de una caravana de carros. Efectivamente. Que lo siguen, por lo menos unos cuatro o cinco vehículos. Vamos a ver cuánto es lo que le tarda poder llegar hasta... No sabemos todavía si va a San Borja, es lo más probable, o a la clínica, reiteramos. Pero vamos a ver cuánto le tarda en salir de ahí, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado durante todo el día? ¿Por qué se ha demorado tanto la salida de Alberto Futimori? En un principio era porque se había obviado... Sí, adelante, te escucho, Eder. Eder, te escuchamos. Bueno, tenemos que decir que acá la policía nos ha agredido. Este efectivo policial, lo tenemos que señalar, es el que me ha tirado un palazo en la mano izquierda. Nosotros hemos estado haciendo nuestra labor, los policías nos han botado y nos han agredido. Muy bien, es tumulto de tanta gente, obviamente. Lamentablemente, Eder, lo que ha ocurrido contigo, vamos a estar atentos, Eder, pero podemos seguir viendo acá que esto va a continuar, Eder, así que ten mucho cuidado, precaución y calma. Nosotros hablábamos de algunos incidentes el día de hoy. Yo mencionaba el de ayer que, de acuerdo a Keiko Fujimori, pues estos trámites burocráticos, faltaba una firma, hicieron que se postergara esta liberación o este abandono del penal de Barbadillo a hoy. Pero en la mañana también han ocurrido unas cosas. Claro que sí, el congresista Ross Piclosi señalaba que se había ido el sistema en... La luz. La luz, y luego el sistema en esta parte del INPE, en las otras oficinas del INPE que tienen que verificar la salida. Y luego se esperó a que este trámite llegue hasta el penal de Barbadillo, desde el centro, y es por eso que ha habido esta salida. Ahora también se estaba hablando que Alberto Fujimori sufrió algún tipo de descompensaciones de salud. Sí, claro. Y hoy día también. Y el día de hoy también parece que ha continuado. Ahora, esto ha generado también que durante el día, pues surgieran una serie de versiones con relación a por qué este retraso, aumentó la incertidumbre, y a la par, ¿no?, se escuchaban varias voces con relación al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos informábamos anoche, en edición central, sobre este comentario, esta sugerencia que hace la CID, para que el Estado peruano no permita que Alberto Fujimori salga en libertad. El día de hoy, varios especialistas, sobre todo en Derecho Internacional, ex magistrados también del Tribunal Constitucional, se han pronunciado al respecto, y básicamente lo que se espera, todavía no hay un pronunciamiento del Ejecutivo, no sabemos si lo habrá, el día de hoy se han reunido, el jefe del gabinete, con demás ministros, y la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ver si es que va a haber alguna respuesta por parte de Cancillería o no, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que se está dejando de lado esta resolución de la Corte Interamericana. Que, por cierto, el día de hoy, tras conocerse esta noticia de la liberación, lo que han hecho, y es lo que corresponde de acuerdo a sus estatutos, es que han llamado de urgencia al Consejo Permanente de la OEA, para ver qué es lo que ha sucedido con esta resolución, y darle seguimiento. Claro que sí, además hay algunos casos que durante estos dos días, muchos especialistas jurídicos han estado explicando, muchos casos que ocurrieron en Argentina, y en Panamá, sobre denuncias con las cuales los gobiernos, digamos, desacataron estas disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya tendrán los juristas que explicarnos qué va a pasar exactamente con estas disposiciones, qué podría suceder con el país, en todo caso, ¿no? Claro, porque de todas maneras, pues, se habla de consecuencias políticas. Vamos a ver cuáles serían las consecuencias internacionales, en todo caso, pero estamos a la espera de todas esas reacciones, hay distintos pronunciamientos al respecto, en tanto, mira, vemos estas otras imágenes, reiteramos, 6.42, a quienes se suman a esta edición extraordinaria de América Noticias, el momento en el que Alberto Fujimori abandona el penal de Barbadillo y es recibido de esta manera por sus hijos y familiares cercanos. En la pantalla derecha tienen ustedes el momento de la salida de Alberto Fujimori, quien abordó el vehículo de su hija, está siendo conducido por la esposa de Kenji Fujimori, y a la izquierda son imágenes en vivo de todavía el despliegue de esta caravana desde el penal de Barbadillo, en Ate, hacia una avenida que conduzca hasta el distrito de San Borja. Bueno, un desenlace que en verdad empezó en esta última etapa de los intentos por el indulto humanitario Alberto Fujimori en noviembre, apenas hace algunas semanas, cuando se creía que ya con la disposición de la Corte Suprema se había anulado el indulto, ya era la ratificación de esta anulación, teníamos en noviembre la confirmación del Tribunal Constitucional con relación a la sentencia sobre un avias corpus para que Alberto Fujimori nuevamente tenga este camino a que se ratifique el indulto dado en el año 2017. Luego esta situación, este caso pasa a ICA, al juez de ICA, para que él decida. ¿Qué es lo que hace el juez de ICA? Apenas hace cuatro días declara improcedente la liberación y le dice al Tribunal Constitucional, les regreso el caso. El Tribunal Constitucional apenas ha tenido estos cuatro días para que se conociera nuevamente esta resolución donde ordenan liberar a Alberto Fujimori. Bueno, y es acatando esta resolución del Tribunal Constitucional que se está viviendo estos momentos de liberación del expresidente Alberto Fujimori. El Estado peruano se esperaba que un pronunciamiento del ministro de Justicia, un pronunciamiento de la Presidenta de la República. Sin embargo, lo único que se conoce oficialmente por parte del Estado peruano es un documento enviado por la Procuraduría Pública en delitos de corrupción, donde, repetimos, señala que Alberto Fujimori, a pesar de estar libre, deberá pagar la deuda de 57 millones de soles como reparación civil por tres casos por los que ha sido sentenciado. Nos referimos a La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Day. Ahora, había esta expectativa con relación a lo que sugería anoche la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se diera ejecución a la liberación de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque el Perú como Estado es parte de, y acepta, en todo caso, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se había pronunciado sobre este caso. Antes de seguir con cómo viene este tema de la Corte Interamericana, tenemos estas primeras imágenes ya en el vehículo de la familia Fujimori abandonando el penal de Barbadillo. Alberto Fujimori, flanqueado por sus dos hijos que han seguido todo este proceso de idas y vueltas del indulto humanitario. Solamente para redondear lo que sucede en la Corte Interamericana. Entonces, el Perú, al aceptar esta jurisdicción, pues lo que, de alguna manera, algunos señalan es que debía dar cumplimiento a la resolución de la CID. Pero el día de hoy, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha dicho que el Tribunal Constitucional, al nuevamente ordenar y ratificar el indulto, lo que ha demostrado es autonomía e independencia. Y que en todo caso, será el Estado peruano, a través del Ejecutivo, que dé las explicaciones a la Corte Interamericana que en estos momentos, de acuerdo a sus procedimientos, pues tendrían que, a través de su tribunal, llamar de urgencia al Consejo Permanente en un procedimiento básicamente para darle seguimiento. Claro que sí. Y que han dicho los especialistas en Derecho Internacional, los especialistas en estos temas, que si es que la Corte llama, como tú has señalado, a las autoridades peruanas, no va a pasar absolutamente nada, según señalan los juristas con el Perú, digamos, más allá de algún tipo de sanción, pero básicamente no va a ocurrir más, salvo que un tema legal y fuerte que puedan hacer. Vamos a ver cuáles son los procedimientos. Lo cierto es que hay jurisprudencia. No hay otros países que, de alguna manera, también han dejado de lado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y en ese sentido han habido pronunciamientos de la OEA sobre posibles sanciones. No sabemos, todavía esto es una noticia que se dio ayer, todavía estamos a la espera del pronunciamiento de Cancillería. Sabemos que luego de la reunión en Palacio de Gobierno se pretendía, luego de una reunión también con el Canciller y el jefe del gabinete se pretendía hacer un comunicado, pero por parte de Cancillería. Vamos a ver, finalmente, esta es una historia que tiene este nuevo capítulo en el caso del indulto humanitario Alberto Fujimori, que reiteramos, había sido condenado a 25 años de prisión. Ha cumplido prácticamente 16 años y con 85 años de edad recupera su libertad y tenemos estas imágenes en vivo cuando son las 6 con 49. Y son extraordinarias, América. Seguramente en el transcurso de las horas ya vamos a conocer lo que va a pasar oficialmente con el Estado peruano, cómo va a responder el gobierno de Dina Boluarte sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se pronunció, que había pedido incluso anoche que no se haga efectiva esta salida de prisión de Alberto Fujimori. Eso es lo que señalan los juristas, los especialistas en estos temas. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir más adelante? Estamos a la espera ya de que en cualquier momento seguramente el Ministerio de Justicia pueda dar un comunicado sobre el tema. Lo cierto es que si ponemos en paralelo estas dos imágenes de Alberto Fujimori en libertad, a diferencia de tiempos, una ocurre en el 2017, ahora 2023, se han dado en diciembre. Efectivamente. El primer, el indulto humanitario de Pedro Pablo Kuczynski ocurrió un 24 de diciembre y ahora la ratificación a través de esta resolución del Tribunal Constitucional se da también en diciembre, 6 de diciembre. Efectivamente. Ya se está aligerando más el paso de esta caravana que sale desde el penal de Barradillo. Todavía están dentro del distrito de Ate. Las calles son muy estrechas. Hay mucho tráfico a esta hora. Son las 6 de la tarde con 51 minutos. Hora punta en esta zona de Lima. Y se está avanzando de esta manera, accidentada también por este lugar. Bueno, estas son las imágenes cuando sale Alberto Fujimori. Su hijo, obviamente, quien desde siempre ha buscado la libertad de su padre, obviamente emocionado. Se seca las lágrimas. Su padre está muy deteriorado también de salud. Bueno, desde ayer que se conocía la noticia de la escarcelación de Alberto Fujimori y las reacciones políticas no se han hecho esperar. Vamos a ver cómo sigue con los días. Ahí tenemos esta imagen también. Keiko Fujimori. Kenji Fujimori también. Con este reencuentro ya en libertad por segunda vez de Alberto Fujimori. Han tenido que pasar desde el 2017. Seis años para que nuevamente tengamos estas imágenes luego de la decisión del Tribunal Constitucional con relación a la liberación o escarcelación de Alberto Fujimori. Reiteramos, Alberto Fujimori ya abandonó el penal de Barbadillo en Ate Vitarte y se dirige en estos momentos en un avance lento hasta probablemente San Borja, ¿no? La casa donde en estos momentos vive Keiko Fujimori. Bueno, sobre este caso obviamente ha habido las reacciones de los abogados, de las víctimas de la Cantuta y Berresaltos, obviamente que no están de acuerdo con esta salida. Vamos de inmediato con nuestro compañero Marco Calderón que nos tiene información en vivo. Marco, buenas noches. Hola, Guter, ¿cómo está? Muy buenas noches. Avenida Monteverde, Alfa y Omega es una avenida angosta en el que el tráfico prácticamente se ha detenido debido a la gran cantidad de simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori que prácticamente han rodeado el vehículo en el que van él y junto, bueno, junto a su familia y bueno, van a paso muy, muy, muy lento el vehículo, claro, rodeado por agentes de la policía. Esto va a continuar quizás unas cuadras más porque es muy angosta, es una calle de ida y vuelta en doble sentido además de que, por supuesto, los periodistas queremos tener las primeras imágenes así que muchos tratan de acercarse al vehículo pero la policía Antimotines se encuentra justamente rodeando el vehículo para evitar cualquier incidente. La gente sigue caminando ya van más de 10 cuadras aproximadamente las que están caminando y muchos vecinos de esta calle en Monteverde han salido de sus ventanas para saludar el paso del expresidente de la República. Esto va a continuar por lo menos hasta llegar a la prolongación Javier Prado cuando el vehículo pueda tomar un poco más de velocidad sin embargo, sin embargo, recordemos que a esta hora de la tarde la avenida Javier Prado también está congestionada cuando acá podemos observar el vehículo cada vez más cerca de nuestra unidad móvil en la que nos estamos movilizando en la parte de la tolva y las personas siguen caminando junto al vehículo escoltándolo prácticamente hasta que podamos salir de esta avenida Monteverde. Marco, anoche conversamos sobre esta descompensación que había sufrido Alberto Fujimori queda descartada el día de hoy la posibilidad de que sea trasladado a una clínica disculpa Malvina es tanto el bullicio el grito de las personas ¿hacia dónde se dirigiría? ¿a la casa de San Borja o a una clínica? bueno, hasta el momento eso no se sabe pero lo que teníamos entendido hasta hace dos días que Alberto Fujimori iba a casa a la residencia de Keiko Fujimori porque necesitaba ser atendido o estar junto a la familia tanto por su hija como por sus dos nietas que viven justamente en San Borja bueno, el vehículo prácticamente está muy, muy, muy cerca sí, ya lo podemos observar está con una mascarilla pero el tráfico como se ve es bastante pesado y podemos ir a paso lento entonces bueno, está también el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Ate esto pertenece justamente al distrito de Ate mira, Marco vamos a mostrar a nuestros televidentes en estos instantes Keiko Fujimori a través de las redes sociales a través del Instagram usando esta tecnología está transmitiendo en vivo también el avance de esta caravana que los traslada junto a su padre hacia su domicilio miren, estas son imágenes dentro del vehículo y que ella está grabando el avance lento de los simpatizantes a través de su cuenta en Instagram a la vez que se va leyendo los comentarios ¿no? efectivamente bueno, obviamente esta salida esta decisión del Tribunal Constitucional para liberar a Alberto Fujimori ha causado nuevamente controversia división en muchos casos ya ayer los abogados de las víctimas de la Cantuta y de Barrios Altos señalaban que el gobierno del Perú no podía sacarle la vuelta digamos a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que podría haber otro tipo de sanciones para nuestro país ahora Gunther quería compartir una información a raíz de lo que le preguntaba Marco Calderón Angélica Valdés compañera de la de la casa periodista tiene la información a través del secretario general de Fuerza Popular Luis Galarreta que la caravana es decir Alberto Fujimori si va a ser trasladado al domicilio de Keiko Fujimori de manera inicial con lo que se descarta la posibilidad de que vaya a una clínica que es lo que hemos visto también desde que él es condenado a prisión el 2007 han sido varias los ingresos que él ha tenido por cuestiones de salud a una clínica por eso es que llamaba la atención o generaba un poco de incertidumbre el destino de este vehículo que lo está trasladando porque también el día de ayer y hoy se hablaban de descompensaciones que había sufrido creo que sí porque el estado de salud de Alberto Fujimori es que él tiene cáncer a la lengua sufre de taquicardias hipertensión gastritis hemorrágica además recordemos que dos meses atrás había salido del penal rumbo a un centro médico para chequearse este estado de salud bueno lo cierto es que a esta hora ya 7 de la noche en punto Alberto Fujimori nuevamente en libertad una figura política ¿no? que genera pasiones despierta pasiones y que por muchos años ¿no? ha polarizado a los peruanos de un lado sus seguidores que elogian su gestión el tema económico la lucha contra el terrorismo y bueno y por el otro lado por transgredir las normas fracturar el orden democrático y por justamente la los hechos que llevaron a su condena como son las matanzas de barrios altos y la cantuta han pasado 25 años y esa es la la historia que nos ha acompañado en todos estos tiempos ahora 2023 con 85 años por segunda vez Alberto Fujimori está en libertad y esas son imágenes en vivo que estamos observando desde Atevitarte en este paso lento que tiene la caravana que lo está trasladando ya en libertad tanto a él como a sus hijos bueno nuestro compañero Marco Calderón está muy cerca del vehículo que transporta que traslada a Alberto Fujimori y su familia vamos a comunicarnos con él para que nos den más detalles y conocer también cuánto falta para salir de esta zona urbana y poder ya agarrar una carretera o una una avenida que salga directamente desde Ate Marco Mientras tanto estamos viendo nuevamente la salida del penal de Barbadillo de Alberto Fujimori con unos dispositivos de salud como el oxígeno lleva una sonda de allí y también quizás el cuidado para que él esté con esta mascarilla antes de su salida también se ha visto a través de algunas imágenes el retiro de algunas de sus pertenencias un televisor y demás que es lo que él tenía en este recinto del penal de Barbadillo un huésped menos dicho sea de paso porque también recordemos que la historia que nos ha acompañado en los últimos tiempos con tantos cambios de presidentes es que ahora en el penal de Barbadillo se queda Pedro Castillo y también Alejandro Toledo muy bien acá ingresan en la parte posterior del vehículo recordemos que este auto todavía está rumbo hacia San Borja no sabemos en cuánto tiempo más vaya a llegar esta comitiva hasta una avenida que los pueda sacar directamente hacia este distrito pero ahí están estas imágenes desde otro ángulo que estamos viendo acá ahora Alberto Fujimori está conectado a un balón de oxígeno tiene problemas para respirar obviamente bueno y también la atención de los últimos años ha estado puesta sobre la familia Fujimori no solamente porque es una familia de políticos que han estado permanentemente en campañas para o para reforzar la agrupación que inició su padre ¿no? sino porque también se ventilaban algunas cuestiones personales el indulto humanitario recordemos en su momento se cuestionó porque hubo la participación de Kenji Fujimori en estas conversaciones que tenía con el ejecutivo en ese momento por lo cual se cuestionó esta decisión de Pedro Pablo Kuczynski ¿no? y también las discordias que en su momento hubo entre ambos hermanos y que el día de hoy a través de estas imágenes pues parece que desde hace algún tiempo han limado ya vamos con nuestro compañero Marco Calderón él está siguiendo esta comitiva Marco contigo bueno ya es la vía la vía rápida y justamente como lo habíamos dicho llegar prácticamente a la ampliación de la avenida Javier Prado iba a tomar un poco más ahí está el vehículo avanza avanza muy bien ahí lo tenemos ya dejó atrás a los simpatizantes el vehículo y se ha sacado la mascarilla el ex presidente lo tenemos ahí justamente ahí estamos viendo junto a Kenji Fujimori avanza entonces ya la camioneta en esta vía que es más libre ya los simpatizantes han quedado atrás la policía ha tenido que hacer un esfuerzo justamente para poder abrir el paso y bueno ya en este caso tenemos ya la camioneta justamente detrás de la unidad de América Noticias y Canal N muy bien Marco seguimos seguimos contigo estamos en vivo a esta hora 7 y 6 de la noche edición extraordinaria América Noticias Alberto Fujimori ya en libertad y tenemos a todos nuestros equipos siguiendo esta caravana adelante Marco va despacio va despacio va despacio ya corre corre ya se fue ya ya se fueron bueno no te preocupes Marco nosotros seguimos en vivo seguimos en vivo descríbenos en que avenida estas donde te encuentras por favor bueno estamos entrando bueno estamos entrando a lo que es el túnel de Ate cerca ya al monumental de universitario de deportes y bueno ya tomó toda la velocidad posible el vehículo que traslada al ex presidente nos hemos quedado un poco retrasados entonces no 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 te preocupes estamos siguiendo y por supuesto nuestros televidentes también que distancia Marco calculas que hay desde tú te encuentras hasta la casa de Alberto Fumori tú has estado ya ayer y hoy día y has hecho ese tramo a ver si es si es que ellos tienen alguna liebre o un vehículo que les pueda abrir paso podemos llegar en unos 20 25 minutos recordemos que esta hora es hora punta en Javier Prado aunque siempre lo es pero a esta hora es mucho más vamos a ver cuánto el tráfico podría estar retrasando hasta San Borja más o menos por la vía expresa de la Javier Prado tranquilo Marco esta es una información en vivo así están trabajando nuestros reporteros en América Noticias y tranquilo Marco seguimos nosotros con la transmisión acomódate bien el vehículo y ahí estamos viendo Alberto Fumori saludando ya se sacó la mascarilla y está obviamente flanqueado por sus hijos es la nuera la que maneja la nuera la que maneja el abogado está en la parte derecha adelante como copiloto y atrás están sus hijos vamos a ver qué es lo que sucede en adelante imagino que también va a haber algún pronunciamiento por parte de su familia la familia Fujimori recordemos que en la primera liberación tras el indulto humanitario Alberto Fujimori inicialmente se hablaba del alquiler de una casa prefirió no pasar días estos 10 meses que estuvo en libertad en el campo se lo veía en el río vamos a ver cuáles son los planes por lo pronto que tienen para él luego de lograr esta segunda excarcelación muy bien nuestros equipos continúan ya por la avenida Javier Prado Marco ya estás acomodado continúa por favor describiéndonos este recorrido muy bien Marco muy bien muy bien si ya estamos acomodados estamos llegando a lo que es la prolongación Javier Prado para alóbalo bueno sigue mira fíjate sigue llegando gente en el camino no simpatizantes con sus banderas saludando el paso del vehículo del ex presidente y varias unidades de prensa detrás justamente de él ustedes recordarán compañeros en los 90 justamente cuando Fujimori realizaba una actividad y salíamos todos detrás del vehículo presidencial bueno algo así está sucediendo hoy pero justamente en una situación muy distinta todos estos vehículos que vemos adelante este auto blanco el amarillo las motos todos son vehículos de prensa que están siguiendo la caravana o son vehículos particulares con los cuales se han encontrado en el camino no no todos son vehículos de prensa todos son pero somos periodistas hay todo un despliegue por los diferentes medios de comunicación vamos a llegar lo que es la avenida La Molina en esta prolongación de la avenida Javier Prado parece que no hay mucho tráfico no ha habido ningún obstáculo claro que sí 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 eso es lo a ver están dejando bueno nos agarró la luz roja no no tranquilo tranquilo hay que respetar sobre todo hay que respetar las señales de tránsito ya sabemos a dónde se dirige tenemos también equipos ahí en esa zona así que tranquilo Marco a diferencia de la primera vez Marco y tú lo recordarás me darás o no la información hemos tenido a los hijos un poco más discretos más cautelosos con relación a emitir cualquier pronunciamiento ya estando en el penal de Barbadillo sí sobre todo Kenji no ha guardado silencio ya desde hace bastante tiempo en cambio Keiko ha dado pronunciamientos sí en su casa escuetos ha recibido preguntas pero exacto ha sido muy cautelosa como bien tú lo dices no hemos visto a Sachi tampoco hemos visto a Iro los dos hijos que faltan en este caso si estuvieron en un primer momento recordarán la foto que ellos publican ya con su padre liberado en este caso no los hemos visto imaginamos que ellos todavía están en el extranjero que podrían estar llegando en cualquier momento a la capital para reunirse junto a toda la familia así que vamos a a esperar la gente ahí bueno siguen saludándolo en la calle varios simpatizantes bueno la expectativa es mayor tenemos mira los equipos que estamos siguiendo el traslado con tu cámara estamos también en la casa de Keiko Fujimori ya se puede observar un cordón policial a esta hora a la espera justamente de la llegada del vehículo que traslada Alberto Fujimori y la atención también por parte de medios internacionales esta es una noticia que ha dado la vuelta al mundo como lo llama Reuters en esta tremenda y vertiginosa saga legal que ha tenido el indulto humanitario para el expresidente que a decir de los medios internacionales es una figura política que polariza 25 años estamos bajo esta situación en nuestro país bueno y ahora el seguimiento ya con la libertad nuevamente de Alberto Fujimori tras cumplir 16 años de prisión Marco así es mucha expectativa con respecto a esta excarcelación del expresidente ya estamos llegando a la avenida La Molina Libre me parece sorprendente que a esta hora este sector de La Molina esté sin mucho tráfico normalmente siempre hay una gran congestión imaginamos que tampoco vemos policías de tránsito como para liberar las vías entonces de repente han coordinado el cambio de las luces eso si se puede hacer desde una central de semáforos de monitoreo si es muy probable es muy probable que eso haya sucedido pero tanto en ida como vuelta el tránsito está bastante fluido ya estamos pasando La Molina nos vamos a acercar al óvalo monitor acá es donde está el el viaducto que conecta justamente esta prolongación de la avenida Javier Prado con ya lo que es vendría a ser la vía expresa de Javier Prado en todos los vehículos ahí está ya los alcanzamos ya los alcanzamos y también hay simpatizantes en sus vehículos en sus camionetas y acá empieza aparentemente lo que es el tráfico en la Javier Prado bueno vemos que hay camionetas que se están plegando a esta a esta este recorrido hay algunas personas como una señora ahí en una camioneta que extendía un brazo con una con una bandera personas que se han acercado espontáneamente a la pista algunas y también en las imágenes de sus televisores en la parte inferior izquierda tienen ustedes la casa a los exteriores de la casa de Keiko Fujimori que ya se ha desplegado un cordón policial y enfrente también hay simpatizantes de Alberto Fujimori que están esperando la llegada de esta comitiva en la parte superior tienen imágenes de Alberto Fujimori acompañado de sus hijos en el carro esto ha sido grabado ya hace un buen rato y las imágenes en vivo son las que están en la parte inferior de sus pantallas bueno a esta hora también se conoce otra información sobre el pedido de la fiscalía para que Alberto Fujimori esté bajo prisión domiciliaria por otra investigación por el caso Pativilca la solicitud es de la fiscal superior Raquel Cárdenas tras conocerse la disposición del Tribunal Constitucional con relación a la descarcelación de Alberto Fujimori claro sobre este caso Albina lo que ocurría era que al ser extraditado Alberto Fujimori de Chile lo habían extraditado por tres casos que era la Cantuta Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorditti y el empresario Samuel Dyer luego se ha pedido la extensión de estos casos y se ha puesto el caso Pativilca y también el caso de esterilizaciones forzadas son estos dos casos como ya lo había señalado el día de hoy se está mediante la fiscalía se está pidiendo la prisión preventiva para Alberto Fujimori arrestó domiciliario en este caso por el caso Pativilca que pasó en Pativilca pues se le atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de Pativilca bueno son estas informaciones que seguramente más adelante vamos a conversar con el abogado de Alberto Fujimori bueno esta situación recién ha sucedido no este esta cadena legal se retoma en noviembre y la verdad es que han sido pocos los días desde que muchos pensaban que con la resolución del juez de ICA declarando improcedente la liberación de Alberto Fujimori pues de repente las instancias se habían agotado por lo menos hasta un tiempo pero él ha devuelto este expediente al tribunal constitucional y cuatro días después es que se ordena su liberación así es que esta es una información que por lo pronto ha sorprendido a muchos recién se están conociendo las opiniones cuáles son las reacciones políticas seguramente en el transcurrido de las horas también vamos a conocer si es que hay o no repercusiones o consecuencias internacionales porque de por medio también está el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en rechazo a la liberación de Alberto Fujimori y estamos todavía todos contemplando este panorama esta situación de la descarcelación de uno de los presidentes que se había convertido en huésped hace 16 años del penal de Barbadillo hay otros que quedan está Alejandro Toledo y está Pedro Castillo bueno y de todas maneras va a haber reacciones sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya se ha pronunciado también en estas horas pero después de esta salida después de la liberación seguramente también va a haber algún tipo de reacción de respuesta bueno recordemos que el indulto uno de los argumentos que se dan para otorgar este indulto especial es que estos tienen carácter humanitario en su momento se hablaba sobre la necesidad de la familia Fujimori para demostrar y comprobar en este en este caso en particular porque ocurre como cualquier reo se encuentre en un estado grave de salud y que por lo tanto su vida podría correr riesgo su estado de salud podría correr riesgo si es que continuara la pena en estas condiciones de prisión y es lo que han apelado los Fujimoristas la familia Fujimori para solicitar en estos varios intentos la libertad del exmandatario Alberto Fujimori tiene 85 años de edad padece de cáncer si y bueno este este padecimiento lo arrastra desde que era presidente si verdad ha tenido varias recaídas propias de esta enfermedad pero bueno también hay hay un factor que pesa que es el paso de los años y que ha originado que su salud se deteriore y bueno el caso también ha sido visto por la comisión médica penitenciaria que en un primer momento señala que no no había pues este las condiciones para que él no pueda cumplir esta esta prisión no en un recinto penitenciario esta esta condena por eso es que la primera vez una de las primeras veces en las que se le rechaza este pedido de indulto fue en el gobierno recordarás de Ollanta Humala y bueno desde ahí viene una 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 seguidilla de situaciones recordemos que eh ya en el 2016 no este Keiko Fujimori también un intento de de alcanzar la presidencia se desliga se trata de desligar de la imagen de su papá y aleja el tema del indulto de su campaña claro que sí o sea hay una serie de situaciones que han ocurrido a lo largo de todos estos años y que han acompañado el marco del indulto humanitario ya vamos la comitiva va llegando ya hacia el distrito de San Borja nuestro compañero Marco Calderón nos tiene mayores detalles Marco así es compañeros estamos en el viaducto todavía como bien lo habíamos comentado el tráfico aquí en la avenida Javier Prado es bastante pesado estamos a la altura de la Universidad de Lima con destino a San Borja y bueno esto va a demandar todavía mucho tiempo desde acá vamos a poder apreciar justamente la gran fila de vehículos a lo largo de toda la avenida Javier Prado oeste y veremos pues en unos yo calculo una media hora todavía en el mejor de los casos podremos llegar a la casa todavía de Keiko Fujimori es hasta donde se está dirigiendo toda la familia junto con los amigos que están en un vehículo aparte así que ya estaremos más adelante informando todo lo que ocurre justamente en la llegada de la vivienda de Alberto Fujimori a la vivienda de su hija la lideresa de Fuerza Popular compañeros muchas gracias Marco y vamos de inmediato con nuestra compañera Lourdes Paukara ella está en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori en el distrito de San Borja Lourdes buenas noches buenas noches Albina Gunther más de 30 policías están custodiando los exteriores de la casa que fue en algún momento de Susana Iguchi y donde ahora vive Keiko Fujimori y también donde vendrá justamente Alberto Fujimori tras ser excarcelado hace una hora aproximadamente del penal de Barbadillo máxima seguridad aquí en los exteriores de la casa ubicada en la calle Holbein en la primera cuadra donde también ha llegado un grupo de simpatizantes de Alberto Fujimori recordemos que esta excarcelación de Alberto Fujimori se da en medio de una gran polémica internacional la corte interamericana de derechos humanos así como la oficina de derechos humanos de la ONU se han pronunciado en contra de esta liberación ordenada por el tribunal constitucional y que finalmente fue acatada por el gobierno peruano pese a los compromisos internacionales que tiene el Perú Alberto Fujimori entonces de 85 años pasará ya el resto del tiempo al menos hasta el momento en libertad sobre él no pesa ninguna medida restrictiva hasta donde nos han informado por lo tanto él será libre de desplazarse a donde desee incluso de viajarse si lo considera necesario no se ha adelantado cuál será la agenda de Alberto Fujimori en los siguientes días lo que sí sabemos es que está viniendo hasta este punto hasta San Borja en un auto acompañado de dos de sus hijos los dos hijos que están en el Perú Keiko y Kenji Fujimori así como en otros vehículos ya seguido pues por sus principales seguidores en Fuerza Popular Albina Gunter recordemos que Keiko Fujimori cumplía en el penal de Barbadillo una sentencia por 25 años de prisión él fue sentenciado en el 2009 pero la pena se aplicaba desde el 2007 cuando fue extraditado desde Chile él solamente ha cumplido aproximadamente 16 años de la pena recordemos que también salió en libertad a raíz del indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski y los delitos por los que fue sentenciado es el de autor mediato en el delito de homicidio calificado por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta así como el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Borrita en lo que fue conocido como el caso Los Sotanos del CIE Lourdes también tiene otras sentencias pero la que se aplica es justamente esta que implicaba mayor o por el delito más grave te escucho Alvina ¿Qué es lo que está sucediendo en los exteriores? ¿Hay algún político o alguien que lo está esperando en el interior de la casa? No en todo el tiempo que hemos estado aquí no ha llegado ningún político porque recordemos el secretario general de fuerza popular Luis Galarreta junto con la congresista Rosángela Barbarán los hijos de Alberto Fujimori junto con otras personas cercanas o de su entorno más cercano como su ex ministro Absalón Vázquez también fue su ex ministra Luisa María Cuculiza todos ellos se han dirigido durante el día a la DIROIS a la espera de poder hablar con su líder histórico y también a la espera de su excarcelación la misma que se ha dado recién a las 6 y 30 de la tarde luego de una demora en la toma y en comprobación de las huellas dactilares de Alberto Fujimori según se ha informado hasta acá en la casa solamente ha llegado una veintena aproximadamente de seguidores con carteles pancartas e incluso un parlante para poder emitir las dos no han dormido aquí es más acaban de llegar hace aproximadamente unos una media hora en realidad acá durante la tarde ha estado muy tranquila los exteriores o ha habido mucha tranquilidad en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori pero este grupo ha llegado hace unos minutos para expresar su apoyo a Alberto Fujimori una vez que llegue a este punto seguramente llegarán también más personas ahora muchas personas se preguntaban por qué demoraba tanto la salida de Alberto Fujimori y tú lo mencionabas Lourdes es que había que llenar una serie de trámites y la huella dactilar y no hubo luz y no hubo luz bueno Lourdes y a propósito de de esta que está ocurriendo hay gente en la casa de Keiko Fujimori o está oscuras en los interiores porque vemos las luces apagadas no no hay gente en la casa hay luz prendida al interior durante el día no hemos visto entrar y salir a nadie excepto en el momento lógicamente en que salen Keiko y Kenji Fujimori después de ese momento no hubo mayor movimiento aquí en la casa eso ocurrió aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde no hubo mayor movimiento ha estado muy tranquila pero hay gente al interior no sabemos si las hijas de Keiko se encontrarán en estos momentos allí porque recordemos aquí es donde vive Keiko Fujimori con su familia no sabemos si las niñas están acá pero en todo caso sí tenemos la comprobación que hay gente dentro de la casa porque hemos visto personas moviéndose hemos visto las luces prendidas pero no sabemos quiénes son bueno por lo pronto ya están los parlantes con la música y los simpatizantes que probablemente se han trasladado también del penal de Barbarillo porque vemos que lo han estado siguiendo en esta caravana que nuevamente encuentra tráfico por cierto pero que ya va camino hacia tu punto de transmisión Lourdes así es efectivamente debe estar llegando en cualquier momento Alvina porque están llegando están viniendo pese al tráfico bastante rápido ustedes mismos informaban dónde se encuentra ya en estos momentos recordemos que la calle Holbein se encuentra muy cerca o pocas cuadras del cruce de la avenida aviación con Javier Prado era la casa de se espera en cualquier momento la llegada del vehículo que traslada Alberto Fujimori como te comentaba la policía lo que ha hecho es básicamente no solo resguardar los exteriores de la casa pueden ver escudos antimanifestaciones cascos para evitar desmanes sino también nos han pedido acá los periodistas y a los simpatizantes que no ocupemos la vía o sea la pista que nos mantengamos en la vereda para no generar desorden para no generar congestión y también para facilitar una rápida llegada y rápido ingreso de Alberto Fujimori una vez que llegue aquí a la casa de su hija Keiko Fujimori era el domicilio de Susana Iguchi tengo entendido si más no recuerdo la fallecida esa esposa de Alberto Fujimori así es Susana Iguchi vivía aquí en esta casa hasta el momento de su muerte en esa época Keiko vivía en un departamento en surco cuando ya Susana Iguchi murió Keiko pocos meses después ya se mudó acá a la casa de su madre y es aquí donde ha estado viviendo con sus hijas bastante cerca Lourdes mira la caravana ya se encuentra casi casi en el cruce de evitamiento tengo la impresión se nos fue la toma pero de allí hasta tu punto de transmisión si contamos un poco el tráfico podríamos estar hablando de unos 20 minutos quizás un poco menos porque ya esta zona ya es el inicio hacia el distrito de San Borja lo que pasa es que 7 y 32 es hora punta y acá sí ya encontró más tráfico de lo habitual durante la tarde se ha podido apreciar el ingreso también de las pertenencias de Alberto Fujimori Lourdes no y eso nos ha llamado la atención en realidad hemos visto sí durante el día cómo han estado empacando pero acá como te digo casi no no ha habido mucho movimiento en los exteriores de la casa me imagino para evitar cualquier desorden incluso la policía estaba apostada a la acera del frente más bien ahora que ya se sabe que ha salido el vehículo que traslada Alberto Fujimori es que se han desplegado a lo largo de toda la fachada pero no todo ha sido pues muy tranquilo no hemos visto llegar las cosas personales porque se sabe o se vio en imágenes de la tarde que se trasladaba lo que parecía a un televisor pero recordemos que Alberto Fujimori lo que se sabía en todo caso era que en su reclusión en la DIROES lo que habían comentado en estos últimos años es que se había dedicado a escribir a pintar a la jardinería también no hemos visto ingresando cuadros por ejemplo nada de eso se ha visto pero tal vez la mudanza concluya más adelante ya cuando todo se calme o también puede que ya en días previos allá eso no lo sabemos en días previos ya hubo bueno tenemos movimiento en la parte de arriba no sé si ves hay una persona ahí asomada también ya esperando al parecer claro por la cercanía parece que ya empieza a ver algo de movimiento de repente el ingreso van a procurar que sea más más rápida más rápido que la salida del penal de Barbadillo que la verdad que sí fue bastante aparatosa y lenta por la cantidad de simpatizantes pero bueno esta es la imagen del interior de la vivienda hay una persona allí a la espera con teléfono en mano la impaciencia gana a esta hora pero ya está muy cerca en verdad a este domicilio quizás podamos también luego del ingreso tener declaraciones de los hijos de Alberto Fujimori todavía hemos justamente consultado a nuestras fuentes en fuerza popular no nos han confirmado si habrá algún tipo de declaraciones posteriormente al ingreso a la llegada de Alberto Fujimori aquí a la casa de su hija Keiko Fujimori según lo que nos han dicho ahorita la principal preocupación es que se llegue de manera tranquila y segura a la casa y ya después una vez dentro decidirán qué habrá si habrá alguna declaración un banco onazo ya eso será una decisión que se tome pero una vez que Alberto Fujimori y sus hijos lleguen a la vivienda de momento se nos ha dicho que al parecer no habría declaraciones a la llegada igual vamos a estar acá de espera estamos ahí estamos ya estamos y seguramente vamos a estar y vamos a seguir también porque luego de esta escarcelación seguramente esta calle donde tú estás transmitiendo va a permanecer así con policías por la cantidad de seguidores y por la expectativa que hay con relación a nosotros como periodistas para saber cuál va a ser el día a día siguiente de Alberto Fujimori y no sólo por eso Alvin a Lourdes sino también porque mientras hay un sector de la población que está digamos a favor de esta decisión del Tribunal Constitucional hay otro sector que se encuentra y más bien señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría terminar denunciando al Perú ante la Organización de Estados Americanos e incluso se podría pensar señala en algunos entendidos en una expulsión del Perú por no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ahí no es el único país entonces vamos a ver si de acuerdo a la jurisprudencia que hay con otros casos qué decisión se toma con relación al Perú la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos momentos está siguiendo su protocolo su protocolo es que a través del tribunal han llamado con carácter de urgencia al Consejo Permanente para que en aplicación de una garantía que es como la llaman una garantía colectiva orientada a asegurar la efectividad de las normas de las disposiciones que ellos emiten se dé seguimiento al cumplimiento o no de todas estas medidas provisionales anoche decían que estaban en desacuerdo con la escarcelación de Alberto Fujimori y se esperaba un pronunciamiento por parte del Ejecutivo en el entendido de que el Instituto Nacional Penitenciario que es finalmente el que dispone a abrir las puertas de este recinto penitenciario está adscrito al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia es parte del Ejecutivo no hay todavía un pronunciamiento vamos a ver si es que hay o no finalmente una consecuencia política una consecuencia internacional lo que si hay en estos momentos es bastante expectativa y mucho ruido con relación a cadenas internacionales y como se viene transmitiendo esta información que va ligada a lo que pueda decir la corte interamericana a través de este pronunciamiento que mencionas de la OEA con relación a esta escarcelación lo cierto es que mientras no haya información internacional lo cierto es que si o sea de repente lo que se está planteando es un tremendo reto o un tremendo desafío a la corte interamericana al darse esta situación no solamente en el tramo internacional porque acá de manera interna también la congresista Ruth Luque por ejemplo anunció que va a denunciar a los magistrados del tribunal constitucional que firmaron la resolución de la salida de Alberto Fujimori es decir tenemos ya todo el mes para continuar con ese tema Fujimori con la cobertura y las reacciones porque hay que también parece que ya llega la comitiva no Lourdes ya hay movimiento bueno han cerrado ya la policía los accesos a la calle Holbein están completamente cerrados han hecho un corredor que va justamente a la cochera a la puerta de la cochera de la casa de Keiko Fujimori todavía no sabemos por qué lugar por qué calle va a venir el auto pero como pueden ver por las tomas de Juan Zacarías ya hay un corredor para impedir justamente que tanto periodistas como simpatizantes se acerquen al vehículo como ocurrió recordemos en la Diroes en la Diroes los simpatizantes sobre todo se acercaron al auto y dificultaron la salida del vehículo que trasladaba a la familia Fujimori eso está ocurriendo en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori la familia Fujimori cuando una buena cantidad de simpatizantes sigue siendo su llegada los periodistas están detrás de este cordón policial se nos está pidiendo que por favor colaboremos con los agentes que nos mantengamos de este lado del cordón policial ya ha quedado completamente despejada el ingreso a la casa de Keiko Fujimori y vemos que hay una persona que está coordinando ahí a través de la ventana exterior así que en cualquier momento suponemos que en todo caso el plan es abrir la cochera cuando el carro esté muy cerca para que entre directamente ya al interior de la vivienda vemos que ya hay coordinaciones se está también avisando a la policía de repente ustedes nos pueden decir más o menos por qué altura se encuentra el vehículo como les comentaba la calle Holbein se encuentra muy cerca del cruce de aviación con Javier Prado a unas cuadras por lo tanto si está viniendo por Javier Prado ya debería estar muy cerca de aquí si calculamos que debe estar ya unos pocos minutos más entonces son más de ajá y como te comentaba Albina Gunter son más de 30 policías los que han llegado aquí a San Borja para vigilar esta seguridad son básicamente es de las SOES como pueden ver en su chaleco de las operaciones especiales de la subunidad de operaciones especiales los que se encuentran aquí están además con equipo antimanifestaciones el bastón tonfat los escudos antimanifestaciones y en algunos casos también con algunos cascos igualmente también ha venido la policía de tránsito la policía de la comisaría de Monterrico todos estos agentes entonces desplegados aquí para dar seguridad a la familia Fujimori y también garantizar una llegada relativamente ordenada del Beto Fujimori quien fue excarcelado específicamente a las 6 y 32 de la tarde significa que desde el momento en que lo vimos subir al vehículo que fue 6 y 32 de la tarde ha transcurrido poco más de una hora desde que salió de la tiro perdón del penal Fundo Barbarillo vengo aquí a San Borja ahora Lourdes nacionales e internacionales también sí está ya por la avenida aviación es decir a pocas cuadras y justo nos mencionaba sobre la cobertura internacional ¿hay muchos medios extranjeros? Fujimori gracias por la paz hemos visto por ejemplo gracias por la paz hemos visto a CNN hemos visto a fotógrafos también de la Associated France Press entre otros hay medios extranjeros sí porque recordemos la excarcelación de un expresidente en este caso el expresidente Alberto Fujimori ha concitado la atención mundial y probablemente seguirá justamente llamando la atención en los próximos días a raíz justamente de las consecuencias que pueda tener a nivel internacional para la política peruana claro que sí vamos a recoger todas las versiones con relación a las opiniones a las aristas que tiene esta situación esta excarcelación no que habría quedado como una decisión del tribunal constitucional pero lo que sucede también es que pues hay un pronunciamiento que es de la corte interamericana de derechos humanos y vamos a ver cómo se zanja o si desde el ejecutivo no se emite alguna explicación o una respuesta así es que estamos ya a pocos minutos ya vemos algunos policías serenos ahí moviéndose movilizándose para esperar la llegada del vehículo que traslada Alberto Fujimori lo tenemos en este recuadro en la parte superior el chaleco que lleva parece ser un chaleco de estos normal es un chaleco normal para el frío que lo abriga es un chaleco de plumas correcto Lourdes sí ahorita estamos en la calle Vittorio Carpaccio Vittore Carpaccio recordemos que esta la casa se ubica en el cruce de Holben con Vittore Carpaccio y todavía no sabemos por dónde va a venir el vehículo que ya debe estar como bien lo mencionaron ustedes muy cerca aquí de la vivienda de Keiko Fujimori pero no no, no es ahora comentarles algunas bueno durante la tarde hemos visto algunas incidencias y mencionaban el problema que demoró todo fue el tema de las huellas dactilares recordemos que esta tarde aproximadamente a las 4 ya el INPE confirmaba que se acataría esta orden del tribunal constitucional que ordenaba la excarcelación del expresidente sentenciado expresidente Alberto Fujimori nos estamos moviendo porque hay hay vehículos pero no la policía también se está indicando a los vehículos que estaban bajando por Carpaccio que de momentos tratan de desviarse hacia otro punto porque se está tratando de evitar algún tipo de congestión recordemos que esta vía va a dar directamente a lo que vendría a ser el boulevard de San Borja no sabemos si es que van a venir por allí parece que no es no sé si tiene alguna pregunta desde estudios no 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 simplemente para contarte que bueno la comitiva ya está en la avenida aviación no sabemos exactamente a que altura pero ya está digamos cerca a tu punto así que en cualquier momento debe estar llegando esta comitiva así si se encuentran por la avenida aviación probablemente bajen por la avenida de las artes rumbo a Carpaccio significa que van a pasar muy cerca de lo que es la rambla si es que siguen esa ruta otra alternativa es que exactamente Lourdes como tú lo has señalado ahí estamos viendo este centro comercial y seguramente ya están a menos de 5 minutos de tu punto si van a doblar por las artes efectivamente si está llegando y tenemos también a la mano lo vamos a leer rapidísimo mientras vemos tus imágenes el pronunciamiento de la procuraduría en delitos de corrupción que informa que Alberto Fujimori tiene a la fecha una deuda por reparación civil impuesta que alcanza 57 millones de soles por 3 casos dice este monto incluye intereses generados por el no pago de la reparación civil impuesto por el poder judicial por los hechos de el allanamiento irregular a la casa de Vladimir Montesinos la compra irregular de cable canal y el pago de la CTS a su ex asesor dice este monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su pensión vitalicia ya que desistió de cobrar una pensión del congreso en su condición de expresidente no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil no sé Lourdes ya estamos con tus imágenes ya estamos cerca me parece que a dos cuadras no más cuadra y media de tu punto a ver ahí veo que venir un sí ahí viene vemos la comitiva entonces está presidida por unas liebres también vehículos con circulina ¿puedes escuchar? dale Lourdes dale dale cuéntanos cuéntanos efectivamente así es efectivamente vehículos de prensa acompañan junto con 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 de Keiko Fujimori a ver, la policía está tratando de mantener un orden hay un segundo vehículo que también ha llegado con ellos si no me equivoco en él iría la congresista Rosángela Bárbara estamos tratando de traer un tercer vehículo pero están pidiendo que despejen a las personas para poder estacionarse porque no hay más espacio al interior de la cochera vemos también a Flora Mesa quien es la que hace prensa para Fuerza Popular quien se encuentra ya en la puerta de la vivienda estamos tratando de la policía está pidiendo que nos alejemos que despejemos por favor para permitir justamente que estos vehículos se estacionen no podemos ver todavía a sus ocupantes hemos visto sí a las personas que ya se encuentran en los exteriores vamos a ver si nos podemos acercar por el otro lado estamos viendo si nos podemos acercar por el otro lado porque se están dando algunas indicaciones prensa es Flormesa la que está dando las indicaciones y vamos a ver en los próximos minutos ya se han estacionado estos vehículos y vamos a poder ver justamente quienes son sus ocupantes recordemos en la DIROES quienes acompañaron a la salida a Alberto Fujimori era justamente la congresista Rosángela Barbarán también Luis Galarreta secretario general de fuerza popular ellos iban en otros vehículos igualmente durante el día llegaron Absalom Vázquez quien se retiró en la tarde igualmente fue durante unos minutos Luisa María Cupuliza ahora estamos acá muy cerca de la puerta de entrada vamos a poder verlos al momento en que se bajen no sabemos si habrá algún tipo de declaración de parte de alguno de los políticos claro vamos a permanecer ahí de parte de alguno de los políticos nos han dicho que si habría declaraciones de la familia Fujimori de los hijos de Keiko y Keiko si van a hablar la policía está pidiendo que retrocedamos vamos a tratar de ver un orden no se todavía como va a ser este tema porque somos señores no se las digan está un poco caótico más atrás un poquito más un poco más un poco más un poco más un poco más no los de allá los de allá por favor entiendan por favor entiendan por favor bueno hay gran cantidad de periodistas también en la puerta esperando obviamente las declaraciones de los hijos de Alberto Fujimori ¿quiénes han ingresado Lourdes? entonces estamos en el interior con el secretario general de fuerza popular Luis Galarreta está también la congresista fujimorista Rosángela Barbarán ¿quiénes más? ya ingresaron ya ingresaron ya ingresaron jefe los preocupantes de los otros vehículos que se han estacionado aquí afuera lo que sí se nos ha confirmado es de que habrá un pronunciamiento de parte de Keiko y Kenji en aproximadamente unos 10 minutos respecto a la salida de su padre de la excarcelación de su padre el sentenciado expresidente Alberto Fujimori se ha formado ya todo un cordón policial en forma de media luna alrededor de la casa de Keiko Fujimori no hay posibilidad de acercarse ya teníamos mencionado que los policías tienen justamente estos escudos para mantener a la prensa a raya y a ver se abre la puerta si parece que están coordinando se ha vuelto a cerrar deben ser coordinaciones previas pero lo cierto es que ya se ha anunciado que los hijos de Alberto Fujimori van a brindar declaraciones y van a leer un pronunciamiento sobre la salida de su padre del penal de Barbadillo el nuevo bueno va a ser sin duda el nuevo foco de atención por lo que resta de los días Marco Calderón que ha venido siguiendo a Alberto Fujimori desde que abandonó el penal de Barbadillo ya llegó a este punto de transmisión también adelante Marco así es Albina tenemos una como bien lo ha descrito Lourdes muchas personas se han congregado aquí en los exteriores de la casa de la lideresa de fuerza popular todos han llegado de diferentes lugares incluso los mismos vecinos han salido pues con sus celulares para poder grabar y como ya es costumbre en el caso siempre de fuerza popular comunican son ordenados para poder realizar sus actividades en este caso por ejemplo como bien lo dice Lourdes se dice que va a haber un pronunciamiento por parte de Keiko Fujimori junto a su hermano Kenji no no sabemos si es que podrá salir de repente el expresidente pero lo vemos bastante difícil es seguro que luego van a pasar ellos algunas imágenes imaginamos todos en familia y como vemos la expectativa es grande ahora también está el serenazgo de San Borja y nuevamente colocan esta música que ha caracterizado durante los últimos 10 años en las campañas electorales de Keiko Fujimori y también del expresidente Alberto Fujimori muy bien estamos con ambos equipos en el punto de transmisión también el dron de América Noticias la expectativa puesta ahora en la casa de Keiko Fujimori anteriormente fue la casa de su madre la fallecida Susana Iguchi la que ahora recibe a Alberto Fujimori luego de esta segunda excarcelación recordemos que él fue condenado a 25 años de prisión en el año 2007 en este nuevo intento se ha conseguido esta segunda excarcelación luego de que se le diera el indulto humanitario en el 2017 ha sido una trama bastante larga de varios procesos legales que han terminado inclusive en un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy la expectativa puesta en este domicilio cuando son las 7 con 56 esta es una edición extraordinaria de América Noticias si usted se conecta a la señal en conjunto de América con Canal N esto es lo que está sucediendo se abre la puerta parece que podría ya alguien salir a dar alguna declaración por lo menos hay alguna confirmación Lourdes Pau cara adelante así es acá se encuentra la 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 prensa de Keiko Fujimori Flormesa y ya nos acaba de confirmar que en 10 o 15 minutos va a haber una declaración una declaración de parte de Keiko y Keiko Fujimori ambos van a salir a hablar con la prensa en aproximadamente 10 a 15 minutos ha dicho que para eso tenemos que ordenarnos cosa que va a estar un poco complicada y hasta apenas unos instantes acaba de ingresar a la casa el secretario general de fuerza popular Luis Galarreta recordemos él también ha estado durante la tarde en el fondo en el penal del fondo Barbadillo a la espera de la salida de Alberto Fujimori y acaba de llegar a la casa ya entró no ha dado mayores declaraciones ha ingresado muy rápidamente pero lo que nos han dicho es que si habrá por lo menos una conferencia de prensa de parte de los dos hijos de Alberto Fujimori y también estamos a la espera por cierto Lourdes del pronunciamiento del gobierno al parecer lo van a hacer también esta noche del gobierno de Cancillería del Ministerio de Justicia porque son finalmente estas instancias que de alguna manera han tenido que ver con relación a la mención que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de dejar de lado el cumplimiento de esta resolución en la que ellos rechazaban la escarcelación de Alberto Fujimori reiteramos es un tribunal internacional y por qué es que entra a tallar el Ministerio de Justicia porque finalmente el acatar esta resolución del Tribunal Constitucional por más independiente autónomo y peruano que sea pues el encargado de abrir las puertas y acatar esta resolución ha sido el INPE y el INPE Instituto Nacional Penitenciario está inscrito al Ministerio de Justicia entonces como tal pues se está convocando a la prensa para este pronunciamiento que se va a hacer justamente a través de el Ejecutivo Cancillería Ministerio de Justicia así es que estamos con los dos escenarios y con nuestra cobertura en los distintos puntos donde continúa ocurriendo la noticia con estas reacciones políticas de repente también pronunciamientos internacionales y mucha expectativa tras la escarcelación de Alberto Fujimori 85 años de edad abandonado el penal de Barbadillo luego de que fuera recapturado e ingresado en el año 2018 en octubre del 2018 y bueno puesto en libertad en diciembre como lo fue la primera vez con el indulto humanitario de Pedro Pablo Cuchillo y haciendo este reencuentro de los hechos también podemos manifestar que es lo que está señalando los abogados de las víctimas de la Cantuta y de Barrios Altos ellos dicen que no se ha debido obviar la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni tampoco el pedido que hizo hace unas horas señalando que no se dé esta liberación y que seguramente nuestro país va a tener algunas consecuencias porque seguramente han señalado va a ser denunciado ante la OEA bueno hay algunos expertos en derecho internacional también que señalan que el Tribunal Constitucional lo ha dicho el mismo expresidente de esta instancia que es la máxima en nuestro país la máxima judicial Ernesto Blum me ha dicho que los magistrados han ratificado su autonomía y su independencia hay otros expertos en derecho internacional que señalan que el Ejecutivo podría y tendría que dar explicaciones a la Corte Interamericana pero son bastante escépticos con relación a que pueda haber algún tipo de sanción vamos a ver qué es lo que sucede finalmente hay otros casos de otros países hay jurisprudencia al respecto así es que estamos escuchando todas las partes ya tenemos 25 años de polarización con relación a los seguidores simpatizantes y detractores de Alberto Fujimori y hoy que ha sido escarcelado pues tenemos opiniones distintas con relación al cumplimiento de esta resolución del Tribunal Constitucional y el dejar de lado la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es que estamos también por supuesto nosotros de la mano de algunos constitucionalistas expertos en Derecho Internacional para saber a ciencia cierta cuál sería el camino que es lo que va a pasar exactamente claro que sí si estamos nuevamente frente a otra saga a un nuevo capítulo de saga legal estamos con Marco Calderón adelante Marco Calderón adelante de repente entre sí como gracias compañeros estamos justamente con Cusita Héctor Ventura de la agrupación de Fuerza Popular ¿habrá alguna reunión con Alberto Fujimori la bancada la agrupación política? no de por sí hoy estamos contentos de la salida del presidente Fujimori se ha procedido de acuerdo al reglamento de acuerdo a nuestra constitución el tribunal constitucional máximo intérprete de nuestra carta magna ha exhortado al jefe Limbe para que hoy se dé esta libertad ansiada por la familia del señor presidente Fujimori y también por todos nosotros que formamos parte del partido político Fuerza Popular la bancada seguramente se va a reunir en las próximas horas o tal vez mañana para poder en su momento dar respuestas a algunas interrogantes que están surgiendo hoy en el Congreso existen por parte de la Fiscalía un nuevo pedido de una detención domiciliaria justamente hoy que sale en libertad ¿qué le parece a usted? bueno el presidente Fujimori y la señora Keiko Fujimori siempre han estado viviendo estas coincidencias que lamentablemente perjudica y desnaturaliza todo debido al proceso judicial lo mismo ha pasado con el partido Fuerza Popular lo mismo ha sucedido con la derecha Keiko Fujimori que en momentos tan importantes los héroes de barro los fiscales que nunca han obtenido ningún resultado favorable han articulado algunos mecanismos para entorpecer el desarrollo y el trabajo que viene haciendo la derecha Keiko Fujimori hoy también podría ser coincidencia pero creo que los abogados o el abogado del señor Alberto Fujimori va a tener la mejor predisposición y trabajo para defenderse frente a estos nuevos inicios de procesos legales ¿se contrapone la decisión del Tribunal Constitucional con el pedido justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? no para nada el Tribunal Constitucional máximo intérprete de nuestra Carta Magna ha actuado diligentemente ha actuado pegado a derecho y reitero no podemos estar subrogados no podemos estar sometidos a instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en todo momento ha sido parcializado y ha tenido un sesgo político la figura finalmente la figura de Alberto Fujimori opacará la de su hija que digamos la verdad va a ser candidata para el año 2026 no yo no puedo aseverar esa interrogante creo que en estos momentos estamos todos contentos de la escarcelación del presidente ya en su oportunidad seguramente se pongan de acuerdo dentro del partido y dentro de la bancada muchas gracias se conocen a Antonio Ventura que también se encuentra aquí entre los simpatizantes y esperando una y otra manera el pronunciamiento técnico Fujimori que acaba de salir parece que ya va se va a producir este pronunciamiento por parte de los hijos de Alberto Fujimori la policía ha acomodado los medios de comunicación Lourdes Paukar en todo caso Marco Calderón también nos podemos apoyar porque la gran cantidad de cámaras de video también están un poco chupando la señal del internet ahí por eso que hay esos cortes así que con nuestras dos cámaras podemos hay un cruce allí vamos a ver están tratando de mantener un poco el orden escuchaba escuchaba al congresista Ventura y claro hay distintas interpretaciones sobre esta decisión contrapuesta entre el tribunal constitucional y la corte interamericana el tribunal constitucional para para todos es el intérprete de la constitución es autónomo es independiente pero claro lo que pasa es que como estado nosotros hemos aceptado la jurisdicción de la corte interamericana de derechos humanos y el aceptar esta jurisdicción implica que no acepta el estado el cumplimiento integral de cualquier sentencia a través de los órganos jurídicos a través de los organismos públicos pero vamos a ver finalmente que es lo que se concluye marco calderón ahora está con la congresista barbara 85 años si bien él ha estado en todo momento tranquilo esperando el momento yo creo que la angustia la sufríamos nosotros de que cada vez pasaban minutos nos decían 10 minutos una hora y finalmente no salía yo quiero quedarme con este momento del reencuentro del presidente con sus nietas que creo que es lo que vale tantos años sacrificándose por el país yo creo que hoy en día merece disfrutar de todas las obras que ha hecho si claro yo sube desde el día de ayer con él él siempre nos ha pedido calma en todo momento y algo que yo siempre rescato es que no solo vivía el momento sino que también estaba por ejemplo muy preocupado por el entorno con su relación por ejemplo con las personas que trabajan ahí él es siempre muy respetuoso y para mí eso es lo que queda yo conozco al Alberto Fujimori persona y yo creo que es absolutamente nada de lo que muchos dicen yo espero que sí yo creo que la sabiduría es importante lo que carga él como experiencia todo lo que ha logrado para el país yo creo que recomendaciones nos harían mucho bien él ya está pidiendo nuevamente una detención domiciliaria ¿le parece una coincidencia? ¿qué le parece esta pedida o este requerimiento? yo creo que hay un sobresfuerzo de que él se mantenga o en prisión o pagando condena yo creo que hoy es momento de dejar disfrutar al presidente Fujimori un hombre de 85 años con su familia y que su familia pueda disfrutar también de él gracias la congresista que también se encuentra en los exteriores en la casa de Keiko Fujimori en tu punto tenemos el dron mientras te vas trasladando y vas buscando más entrevistados miren las imágenes del dron de América para que tengan una idea de la cantidad de personas la repercusión de esta noticia hoy por hoy puesta sobre la mira en la casa de Keiko Fujimori en San Borja y claro hay mucha expectativa mucha incertidumbre Alberto Fujimori ya está en libertad ya está en la casa de Keiko Fujimori ahora también la expectativa está en cómo va a resolver o cómo va a responder el Estado con relación a la Corte Interamericana ahí está Lourdes Pauca ahora adelante fútbol agarra seus brazos ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Quiero agradecer de todo corazón al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por haber tenido la sensibilidad y la empatía de haber otorgado el embuste humanitario a mi padre. ¡Muy buenas noches! 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 Entonces, muchas bendiciones. Siento el corazón así, que me late a mil por hora. Ha sido un día muy intenso el tiempo, de muchos sentimientos, de alegría, de tristezas y sobre todo el ejemplo de la resistencia. Muy buenas noches, señores periodistas, muy buenas noches a todo el Perú. Está prendido, está prendido, está prendido. Está prendido, está prendido. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Hemos tenido... No sé, luchas... Varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. Como es de público conocimiento, su salud es brata. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere. Y sin duda sabemos que para él, su mejor terapia es el amor de su familia, pero sobre todo de sus nietos. Hoy hemos visto cómo nos abrazaba a nosotros, pero sobre todo, con qué alegría ha abrazado a sus nietos. En el camino hemos podido también hablar con mis hermanos, Sachi desde Alemania, Giro desde Japón. Ha sido un momento de mucha unión. El camino sin duda ha sido largo, un camino doloroso para nuestra familia, de alejamientos, pero hoy sobre todo de unión. Queremos decir también que esperamos empezar todos un nuevo proceso. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Me uno a las palabras también de agradecimiento al expresidente Kuczynski, que otorgó el indulto, y a todas las personas y autoridades que con interés y valentía enfrentaron todo tipo de presiones, de insultos, y finalmente la justicia y la justicia y la justicia y la justicia y la humanidad hoy se impuso. Gracias a todas esas autoridades que hoy permiten que mi padre esté en casa. Nuestro agradecimiento a Dios, a la Virgen, a las miles de personas que incluso sin conocernos nos han apoyado a través de las redes, a las voces que desde otras orillas políticas se han ido sumando en estos últimos años y en estos últimos meses. Pedimos disculpas a los vecinos por el alboroto que estamos causando, esperemos que esto dure pocos días y creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad... ¡Buenas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, es lo que está sucediendo entonces en casa de Keiko Fujimori tras la descarcelación de Alberto Fujimori. Más información a las 10 y 30 en Edición Central. Se quedan ahora con Esto es Guerra. ¡8 con 19 rumbo a la gran final de esta guerra! ¡Buenas noches chicos! ¡Buenas noches chicos y comenzamos rápidamente con la competencia siendo exactamente las 8 y 20 de la noche. Estamos en vivo y más información con respecto a todo lo que está pasando con el expresidente Fujimori en América Noticias Edición Central. Listo para competir entonces chicos. Estamos en vivo y es directo 8 y 20 de la noche. ¡Piensa rápido! ¡Patricio Marodi vs. Pancho! ¡Uy! Ya. Pasamos con los guerreros entonces. ¡Patricio! Que no decimos la respuesta, ¿eh? ¡Fuegan en su casa! ¿Cómo se llama el amigo de Winnie Pooh? ¡Uy! Albert. ¡Uy! ¿Daniel o Christopher? Es Tiger, pero Albert pues la... ¿La dijo? ¡Oh my God! ¡No! ¡Pancho, ve o se! ¡Pancho, ve o se!